¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos sean todos al especial de Camino Agosto Import el 9 de diciembre donde estará la representación boricua y vamos a tener en vía telefónica a uno de los entrenadores que va a llevar un gran ejemplar en el clásico de importado a José Miguel Jiménez y el ejemplar Michega. Saludos, José Miguel Jiménez, el pirata. Bueno, buenos días ante todo. Saludos a ti y a la fanaticada épica. Cuéntame cómo ves la representación de tu ejemplar para la copa de importado allá el 9 de diciembre en Ghost Dream Park. Bueno, fíjate, tenemos una gran confianza en el ejemplar ayer, como lo dieron ver. Llevamos segundo, solamente un cuerpo del ejemplar que no ganó, que son caballos que están corriendo aquí en este grande. Son caballos ya de buenos grupos. Entiendo que el tiempo estuvo en contra de nosotros, porque pasó el huracán, María, pues tuvimos que el caballo lo llevaron a una finca. Pasamos muchísimas cosas para poder poner el caballo en condiciones. Teníamos poco tiempo, solamente un trabajo. Y la verdad es que este caballo me sorprendió de una manera única, porque los caballos iban a ser clasificados. Iban con unos caballos demasiado duros, caballos estéis. Y yo digo, bueno, pero el caballo tiene muchas clases. Y entiendo que vamos a tener una representación bien dura. Cuéntame, sabemos qué pasó el huracán, María. Ya nos diste el detalle de todo lo que tuviste que pasar. Poco entrenamiento, solo un briseo para esta carrera, para la anterior carrera, que la hizo muy bien la clasificatoria de importado. ¿Cómo va a ser el entrenamiento de aquí al 9 de diciembre para este ejemplar Michegas? Bueno, entiendo que ahora va a ser mucho más fácil para mí. Ya tiene una carrera donde corrió un gol de Tampagüez, que es una pinta mucho más profunda. Pero el caballo ahora tenemos tiempo para planificar, ya que lo conozco mucho más. Porque las dos veces, incluso en Puerto Rico cuando llegó, también tuve muchos problemas para poderlo engordar, que tenía poco tiempo. Y este caballo, la verdad es que nunca he podido todavía tener el espacio que él necesita para yo ponerlo a correr. Por lo tanto, que me ha demostrado como un ejemplar, que es un ejemplar bastante bueno. Y entiendo que ahora puedo brisearlo un poquito más, puedo concentrarme más, ya que tengo un mes. Apenas yo tenía 18 días acá, cuando nos dijeron que había que correr la clasificatoria el día 5, tuve que hacer las cosas prisa. Entiendo que ahora mismo, pues, se les va a hacer las cosas como yo hago, mucho más pacífica. Y entiendo que para Puerto Rico, nosotros vamos a tener una buena representación. Ya que con los ejemplares que creo que ahora va a convertir, o sea, no son ejemplares ya tan duros que puedan estar como estos caballos que él enfrentó ayer. Bueno, cuéntame, se está especulando mucho de qué jinete lo va a montar, en qué acuerdos han llegado el dueño, Kardec, con tu persona, José Miguel Jiménez. Bueno, fíjate, este caballo yo estaba montando Elidamide, lo montó Elidamide en Puerto Rico, pero ya que Elidamide estaba ausente, aquí nos vemos. Y, pues, teníamos un compromiso, habíamos hablado con José Luis, pues, entonces para la carrera, pero José Luis, como son los clásicos, los nervios, tenía mucho, mucha expectativa, tenía mucha competencia afuera. Y acá, bueno, estábamos por Salla, para remontar ahora, porque él conoce muy bien la pista, aquí nos estaba ayudando con el caballo, y su agente nos estaba ayudando mucho para correr el caballo. Bueno, pues, lo dejamos montar hasta ahora, habíamos hecho compromiso, como te digo, con José Luis, para el clásico. Pero, todavía uno lo sabe, porque son gente que tiene muchos compromisos, vamos a ver si él está libre para este día, si no, pues, lo montarán uno a los bolsillos, o a ver, está allá. Pero, hasta ahora, vamos a ver lo que sucede aquí allá. Que posiblemente, de no tener ningún compromiso, José Luis Ortiz, estará montándolo él ese día. Exacto. Así es, Moe. Algo más que me tengas que decir, algo del ejemplar que te llamó la atención, y que vemos que vamos a tener una buena representación, porque la tenemos. Porque esa carrera que hizo ayer, todo el mundo en las redes sociales, eso fue el boom de Michegas. Sabemos que Dylan no va a estar por un problema en uno de sus cascos, pero vamos a tener buena representación con este ejemplar, Michegas. Bueno, sí te diría que si el ejemplar se mantiene en las condiciones, y lo que espero que yo voy a hacer, lo que voy a hacer en Calle Homé, que me van a dar ahora, me entiendo que va a ser un caballo, la carrera no va a ganar hasta que no la gane en las competencias, pero entiendo que si él va bien y no pasa nada, y las cosas siguen como van, yo creo que vamos a tener una, podemos llegar a una victoria a Puerto Rico, que es lo que más yo deseo y anhelo, ya que Puerto Rico me ha dado mucho, y en realidad sería para mí una de las cosas más grandes como entrenador de mi carrera, y la verdad es que voy a poner toda la capacidad que tengo para que podamos Puerto Rico, y todos nosotros podamos disfrutar ese día de una gran tarde ética. Muchas gracias por estar con nosotros en el especial de ambiente hípico con el defrazo, vamos a tener en otro especial a Joe Bruno, que nos estará hablando de cada uno de los ejemplares que estarán en los distintos clásicos y en las copas, también tendremos a Charlie Benito, que nos estará hablando del jinete Juan Carlos Díaz, que lo está haciendo muy bien en Ghost Train Park West, también tendremos al entrenador ayudante de Raymond Morales, Ramón Morales, su querido padre, y vamos a tener un especial de camino a Ghost Train Park. Muchas gracias, José Miguel Jiménez, El Pirata, y mucho éxito allá el 9 de diciembre. Muchas gracias. 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 Gracias.